Lewis Hamilton ganó el GP de Francia y recuperó el liderato del Mundial el británico Lewis Hamilton, Mercedes, se impuso este domingo con comodidad en el Gran Premio de Francia, sobre el circuito Paul Ricard, y recuperó la primera posición del Mundial de F1 de pilotos que estaba en manos del alemán Sebastian Vettel, quinto después de un choque en la primera vuelta. El holandés Max Verstappen, Red Bull, y el finlandés Kimi Raikkonen, Ferrari, completaron el podio. Los franceses Pierre Gasly, Toro Rosso, y Esteban Ocon, Force India, se vieron obligados a abandonar al impactar sus monoplazas al poco de iniciarse la carrera. El británico Lewis Hamilton extendió su ventaja a 14 puntos. Lewis Hamilton, dominador de los ensayos libres y de la sesión clasificatoria, cuenta ahora con 14 puntos al frente del Mundial. Betel, juzgado responsable por los comisarios de carrera por su choque con el finlandés Valtteri Bottas, Mercedes, fue sancionado con 5 segundos. El danés Kevin Magnussen, Haas, Bottas, el español Carlos Sainz Jr., Renault, el alemán Nico Hülkenberg, Renault, y el monegasco Charles Leclerc, Sauber, completaron el top 10 de la carrera. Los repetidos incidentes en la primera vuelta provocaron la neutralización de la carrera por el coche de seguridad hasta la quinta vuelta. Los franceses Pierre Gasly, Toro Rosso, y Esteban Ocon, Force India, se vieron obligados a abandonar al impactar sus monoplazas al poco de iniciarse la carrera. El segundo Force India del mexicano Sergio Pérez, el Williams del canadiense Lance Stroll, y el MC Laren del español Fernando Alonso también abandonaron antes del final. Desde ya el líder del Mundial Lewis Hamilton iniciará su preparación para el próximo domingo, cuando se corra el Gran Premio de Austria en Spielberg. AFP